Una mujer en Ucrania se quitó la ropa íntima para usarla como tapabocas. Verán por qué ella llegó a una oficina postal sin la respectiva mascarilla y cuando una de las empleadas le pidió que se fuera, la mujer se quitó los pantalones y se puso el panty en la cara. Da risa la verdad. Recordemos que las autoridades ucranianas le exigen a todos los ciudadanos que salen a la calle que usen máscara de protección. Este video de seguridad se hizo viral y ahora la empleada que lo difundió podría ser despedida.